¡Hey mi gente! Sean bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 facciones por segundo Un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general Con sus anfitriones Tony Roth de este lado les saluda Y Danilo Arroyo Esta es la entrega número 117 De Dímelo a 24 facciones por segundo Pero antes de empezar con este podcast, con este episodio Quiero decirte que si estás aquí por primera vez Te suscribas al canal Te des like a este video Comenta, compártelo Y dale a la campanita para que recibas Todas las notificaciones del contenido De DATV que viene por ahí Muy cargado, mucho, mucho Contenido, muy entretenido Tony, ¿Cómo pasaste El fin de semana? ¿O has pasado la semana? La semana ha sido Ha sido afanosa Bueno Pero bien, gracias a Dios Un poco de tristeza ya de que Vaya Nos hemos acercado al Al final de la primera temporada De apartamento 809 Realmente muy agradecido De la tremenda recepción que tuvo ¡Hey! Dándole la bienvenida al maestro En Manuel Peralta ¿Qué es lo que dice Danilo? Tranquilo De la figura literaria En nuestra entrega número 117 Acaba de hacer su entrada triunfal En Manuel Peralta ¡Yeah! Ay, pero estoy muchacho De la cabeza Sí, ¿qué fue? Se encuadre Me estaba bañando Y es rápido que venía Ya empezamos Ya el podcast empezó Ah, estamos en el podcast ya Estamos aquí ¿Cómo adentro? Yo iba a decir una intimidad Pero está bien ¡Ay! Lo iba a soltar Pues sí, Ronnie Este Ah, no, nada Entonces Este Ahora en esta semana Se ha estrenado la película The Conjuring 3 De la saga de Conjuring Iniciada inicialmente Por James Wan De la cual vamos a estar hablando Este Ya mucha gente Ha estado comentando Estoy muy interesado De saber Cuál es la apreciación De ustedes Mis colegas Mucha gente le ha gustado Otra gente Meh Por igual Pero bueno De todo eso Y un poco más Bueno, pues entonces Vamos a empezar El Conjuro 3 Perteneciente a la saga De bajo el mismo título El universo del Conjuro Una saga De películas Con un sinnúmero De spin-off Y películas originales Todas creaciones O mayormente Dirigida Por el asiático James Wan En esta última entrega Tuvimos Otra vez A los Warren A la pareja De los Warren Que se ha convertido En la pareja Más icónica Del cine Del momento Que en cada entrega Yo creo que Esa es la mayor Atracción De los Conjuring Más que el horror Ver a los Warren Una vez más Lamentablemente Perdimos a Lorraine A finales del 2019 Que era la que quedaba De los dos Nos enteramos Mucho tiempo después Debido a la pandemia Pero Nada El Conjuro 3 En esta ocasión Dirigida por Michael Chávez Perdón Quien se le atribuye Títulos como La maldición De la llorona Una película También Perteneciente Al universo Del conjuro Dijeron Perteneciente Al universo Del conjuro Porque A James Wan Le dio La santa voluntad De incluir Esa película En su universo Pero bueno Y nada Pero Antes de Vámonos por paso De emitir Nuestros comentarios Nuestros puntos de vista Cerca De Esta película Lo único que yo puedo decir Antes de darle la palabra A ustedes Es que Lo que se promocionó De la película No fue lo que se vio No sé si están de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Vamos a empezar contigo Ronnie La película Realmente Si se recuerdan La última vez Que estuvimos conversando Acerca del trailer Cuando salió Vimos que Como que se iba a inclinar Un poco ya Fuera Del horror Y de Y de como Él se Se metía de lleno En la situación En una casa De una familia Donde era aterrorizada Por algún Demonio Y entonces Si iba a ser Algo más Como ahora De seguir Un caso Que se iba A ir a juicio Y Yo había jurado De que Realmente De ser así Pues no me iba a gustar Tanto la película Pero resulta Que esta parte Del juicio La corte Realmente No ocupó Tanto tiempo Del metraje De la película ¿Qué dices tú Danilo Manuel? Bueno La película Te voy a dar un ejemplo Que es un poco distante Mortal Kombat La película De Mortal Kombat Cuando salimos Cuando la vi Y terminé de verla Yo entendí Y salí diciendo Que era un soberano Disparato Un tremendo clavo No un clavo No un cincel Y Pero La productora De Mortal Kombat Eso fue Así fue que la hizo Y así fue Que nos las vendió Como una película Como un extracto De lo que ya conocíamos Del juego Con una buena calidad De producción Pero con una historia Y personajes absurdos Disparatados Eso era lo que se veía Y eso fue lo que vendieron Desde el principio En el trailer Ahora El conjuro 3 No pasa a ser más Que una película Ochentera Cuando digo ochentera No Es exactamente igual Que una película De los ochentos Como a Freddy Krueger Five of the 13 Pero 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 Hay muchas personas Que dicen Que esta película Se divorcia Totalmente Del conjuro Del universo Del conjuro Que no lo es Dentro de mi punto De vista Está muy equivocado Lo es Mantuvieron la esencia Del conjuro Ya Que tenían A los Warren En la historia A Ed Y Lorraine Debo 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 Resaltar Que la interpretación De Patrick Wilson Y de Vera Farmiga Excelente Como siempre Única Muy llamativa Esos personajes De los Warren Lo han sabido Vivir muy bien Y se han convertido En lo que es Una Pareja Como dije Ahorita Icónica De lo que es El cine Y atractiva Ok Indiscutiblemente El gran fallo De la película Es No estar dirigida Por James Wan Es un maestro Del cine De horror Y del thriller Porque viene De hacer Esa saga Emblemática Que es So Y luego Insidious Y luego Pasa A hacer El conjuro O sea Aquí Todos los sustos Los jumpscares Como se le dice Estaban muy bien Planeados Habían momentos Determinados Que por la toma Y la escena Tú sabías Y entendías Que ya ahí Venía un jumpscare O sea No El factor sorpresa No fue muy bien Manejado Ahora El director Michael Chavez A diferencia De la barrabasada Que cometió Cuando hizo La maldición De la llorona Hay Un director Que se ha pulido El tipo Ha mejorado Pero el conjuro No era una película Para él Pero el tipo Debo reconocer Que mejoró Una cosa De la película Que también Es una película Que distrae mucho La trama O sea El paradigma De un guión Empieza así Viene así Viene así Luego termina Y sigue así Este era Ta 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 Z Ta 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 Z ¿Por qué? Porque había un sinnúmero De sub-tramas Que distraían Que distraían A la audiencia De la historia Original O sea Se desviaban Demasiado Otra cosa Como dijo Emanuel En el podcast Que hicimos Del conjuro Pasado Una jodida A mano Que sale De una mata De un árbol O sea ¿Dónde está El susto En esa mano Cuando Lorraine La llevan al sitio Donde ocurrió Supuestamente Un asesinato O sea Otro caso Que no tiene que ver Que lo ligaron A los Warren O sea Distrajeron Mucho A la audiencia Se vendió Que era un juicio Ese famoso juicio De Connecticut De los años 80 De que este tipo Mató a su casero Debido a una posesión Demoníaca Y los Warren En vida real Tenían que recopilar Pruebas Para darle a entender A la corte De que sí Que cometió El asesinato Por eso Pero en la película No vemos un juicio Lo que vemos Es un proceso De investigación De recopilación De pruebas Y una maldición Un demonio Intentando evitar Que los Warren Hicieran eso Como guionista Que soy De cine de horror Que no lo hago tan mal Manuel ha leído Guiones míos Del largometraje De horror Hay muchas cosas En que están Fuera de lógica Supuestamente Lorraine descubrió Que la maldición O el demonio Que estaba detrás De esto Era la hija Del granjero Aquel Necesitaba tres vidas La vida de un joven La vida de un inocente Y la vida de un santo Pero cuando empieza La película Empieza en un ritual De exorcismo Donde lo tiene A los tres juntos Y los dejó escapar O sea Si esto era Le faltaban Esas tres vidas Lo tenía ahí Junto a los tres Si ustedes Piensan muy bien Entonces ¿Por qué Dejó escapar a él? Dejó escapar Al niño Y se le metió A Rory A su protagonista A Ernie Pero si Tú necesitabas Completar Esas tres vidas Para llevar a cabo La maldición ¿Por qué Los dejaste escapar Si lo tenías Ahí a los tres? Hay problemas En la estructura Argumental Estás mudo Ronnie Se iba a acabar La película Demasiado rápido Pero Debieron Debieron Darle la vuelta Porque si ustedes Piensan en ese aspecto Dicen Es verdad ¿Por qué Si necesitaba Esas tres vidas En especial Si la tenía ahí ¿Por qué Lo dejó escapar? Y si salió Del niño Por ejemplo La escena De la cama De agua Esa escena Estuvo de más Esa escena No caía No caía Porque si Supuestamente Tú dejaste Ese niño Lo soltaste Para poseer Al otro ¿Qué tú haces Molestando a ese niño Todavía? O sea No hay No hay necesidad De eso Porque supuestamente El blanco tuyo Era Ed Warren Ya Le voy a dar Mi review Más sincero De la película Lo primero Es que cuando Usted dijeron Que la película Era mala Yo le dije No voy a ver Esa vaina No voy a ver Esa En verdad Yo no vi La película Porque desde que Ustedes me dijeron Que era mala Me desanimaron Y Pero como tiene El tema Una pregunta Que era Que era Y nuestra El conjuro Tres Y nuestra Y acerca Del cine De horror Actual Ah Nuestra perspectiva Nuestra perspectiva De Nuestro punto de vista Del cine De horror Actual Realmente Yo vi Unos reviews Malísimos Acerca De lo que es El conjunto Tres Ustedes me desanimaron La película No me animó Mucho el trailer Y yo dije Bueno Yo no sé Pero tenía Tenía que hacer Como los soldados Y tirarte a la batalla Y coger tu fuertazo También No saqué Me vi ese conjunto Culposo Y así Eso es lo que es Realmente Según su opinión Es 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 una Es una película Mala Que a veces No sé Ni que 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 amerita Si amerita Que uno Realmente La vea del todo Pero Pero si la voy a ver Aunque no No pude Esta semana Es mala Es mala Te voy a decir Un ejemplo De Nuno La monja La monja Es una película Mala Cuando yo vi el trailer Yo sabía que era una película Mala Pero yo fui al cine A ver Porque yo soy seguidor Del conjuro De James Wan Para ser más preciso Pero que sucede Con la monja Es una película Mala Pero entre lo malo Es una película Entretenida Y que tiene Su sustancia De horror Es un gusto Culposo Es una película Mala A nivel De realización Pero cuando digo Realización No en lo técnico No Sino en que Es una historia Boba Como para invertir Tanto en ella Pero si Lo que tú buscas Es entretenimiento Que seguir el culto De horror La película Es Aceptable Eso mismo Pasa con El conjuro 3 Que no pasa Con la maldición De la llorona Aunque la maldición De la llorona Si tu afán Es de entretenerte Como entretenimiento Funciona Entiende Porque no vamos a decir Que es bien mala Pero no deja de ser mala Eso mismo pasa Con este Con este conjuro 3 Que sobre todo La basaron mucho En los Warren Y nos cansaron Y nos hartaron Con su cursilería Y el tema central Es Que el amor Verdadero Vence ante todo Como dice 13 De Corintios El amor Todo lo puede El amor Todo lo soporta Eso es El conjuro 3 Un año Un año De dramático Una novelita romance De esa de Harley Quinn Something like that Bueno Yo voy a ser Entonces El abogado del diablo En esta La voy a defender Un poquito Porque Por lo menos Hay algo Que se deja ver La película Y es el conjuro Mantuvieron la esencia Y aplaudo A Chávez Que no es Que es un Superdirector Pero en esta Película Él mejoró Pero tú sabes Por qué Él mejoró En esta Película Porque él tuvo La supervisión Constante De James Wan Durante el rodaje No sé si han visto Unos behind the scene Que yo he publicado De 35 minutos James Wan Estuvo en todo el rodaje Pero lo dejó Tranquilo Y en algunos momentos Que James Wan Creía que iba a hacer Un disparate Lo corregía Pero por eso Es que se vio Como una mejoría En el trabajo Direccional De Chávez Pero Sigue siendo El conjuro Pero la mató Estás muteado Sigue siendo El universo Del conjuro Entre los Escritores De la película El mismo James Wan Aparece con crédito De guionista También Este Yo vi un poco Del behind the scenes También De la De la película Él Estuvo muy Muy involucrado En el rodaje Esta película Bueno Dije que iba a decir Algunas cosas buenas Ya tú mencionaste Algo Danilo Y es que los Actores Patrick Wilson Y Vera Formiga Realmente Son personajes Ya Que se han Dado a querer Que son Como dijiste En cuanto a películas Del horror Son pareja Son una pareja Ya muy representativa Al punto De que Con todo Y que la película No fue tan estupenda Todavía Yo quisiera Seguir viendo Películas De los Warren Ya como Como una pareja Que se involucra En lo oculto Porque La película Si tiene algo Que es que Y creo que eso Viene por James One Que es Que se sabe Manejar O balancear Entre lo posible Y lo increíble O sea Hay cosas Que necesariamente Tienes que Desconectarte De la realidad Y adentrarte En la película Y olvidarte De que estás Viendo una película Para que te sorprenda Pero no deja De cumplir Ciertos Marquitas ¿No? Ya Del estilo De él Este Los actores Patrick Wilson Y Vera Formiga Que son los que Interpretan a la pareja A Warren A Ed Y Lorraine En lo personal Creo que hicieron Un muy buen trabajo Ya ese personaje Realmente No imagino A nadie más Interpretando Esos dos personajes Tienen muy buena Química Entre los dos Hay una Exacto Lo que dijiste Un atenuante Con él Con Ed Que su personaje Tiene unos problemas Cardíacos Y como bien sabemos En la realidad La pareja En la vida real Ed Warren Falleció Dejando viuda A Lorraine Y yo por un momentito Pensé Wow ¿Será que van a terminar Entonces ya Como una trilogía De Joe Conjuring Ed se muere Y entonces Lorraine se queda En el museo Pensé así Pero no fue así Spoiler alert Este Otra cosa positiva Que tiene la película Es que La A ver Las escenas Con efectos especiales Estuvieron bien Utilizadas Aunque Lamentablemente Tienen muchos Clichés O es Muy predecible Eso De la mano Que mencionaste Para mí No tuvo sentido Básicamente Una mano Detrás de un tronco De un árbol Haciendo así Y con el efecto De sonido Así como De alguna criatura Rara Y ¿Cuál era el punto? Otra cuestión Que no me gustó Fue La utilización De la oscuridad Que apagaban La luz Para dejarte En el suspenso De que se iba A vecinar El monstruo ¿Te acuerdas De esa escena En la En la ¿Cómo se llama? En la funeraria O No la funeraria ¿Cómo se llama? En la morgue Gracias En la morgue Este Se apaga la luz Y se quedan ellos Así en la oscuridad Como que Y esa técnica De susto Como tan Infantil Tan gastada Que los sustos No me gustó Para nada Los sustos Estaban Preavisados Estaban muy marcados Exacto Ya tú sabías En un momento Que ahí venía Un jumpscare Exacto Lo de la cama También Ya Ya lo habíamos visto Yo me pregunto A ustedes A ver Si yo Un público común Un público común Que eso que anda Divareando Que gaste Una pareja Que vaya Al cine A verla Vamos a suponer Compre palomita Y gaste su taquilla Y gaste algunos 70 80 dólares Para ver esa película Se hubiese ido con gusto No Depende Tal vez No tanto La película Si tiene algo Y es que A mi opinión Empieza y termina Bien Con todo En el medio Entonces Está el problema De la historia Que como que No sabe por donde Que se va a ir Y creo También En cuanto a tu punto Emanuel Que lamentablemente Esta película Descanza mucho Ya en la fama De James Wan En la fama De Conjuring Hay escenas Donde a la clara Ya básicamente Ellos entienden Que el espectador Sabe quiénes son Los personajes Y sabe cuál es La leyenda De los Warren Y todo lo que ellos Han hecho Hay una escena Para ser más específico Donde Ellos conversan Con la abogada Que va a defender Al acusado Y ella les dice De claro Yo no puedo Defender a este hombre Desde que Apoyándome Que estaba poseído Que es eso Y entonces Él le dice Ah no Pero no te preocupes Ven para la casa Ven a visitarnos Come Cena con nosotros Y te presentamos a Anabel Corta a La abogada Defendiendo al tipo Porque Ya Se supone Que el espectador Debe conocer Quién es Anabel Y Tú sabes Por qué La abogada Cambió de opinión Porque ella pasó De no creer En esas cosas Totalmente convencida Pero nada de eso Se ve Él nada más Le dice Ven te invitamos A la casa Para que tú Vean a Anabel Tiempo eléctico Entonces Creo sí Que él se acomodó Mucho Al éxito De las Conjuring Anteriores En esta película Para pensar En su mente Bueno Dónde va a ser Ni modo Que en los pies De que Esta película Iba a tener La misma El mismo impacto La misma atracción De que mucha gente La iba a ver Por esa razón Y pues Lamentablemente Por eso Se cayó En muchos aspectos Otra cosa Que vale la pena Resaltar Es Que la película Se va Se aleja De la parte Oscura Ya ellos Básicamente No están Enfrentándose A un ente Sino a otra Humana A otra persona Que es una bruja Que entonces Le pone la maldición A la pareja Que ellos Están tratando A ayudar Digo pareja Porque no solamente Era el acusado La novia de él También estaba Y si te acuerdas También Ahí Estaba la familia Exacto No mira Porque la novia Del acusado Era la hermana Del niño En sí La maldición Era el pueblo A Como se llamaba Brookdale Yo no recuerdo El nombre del pueblo Pero Brookfield Correcto Pero lo que quiero decir Es que el espíritu El demonio Que ellos Que ellos Tratan de vencer En esta historia Es básicamente Un efecto Es Es algo Incidental Realmente En esta ocasión Exacto Ellos no están Enfrentando al demonio Ellos están Tratando de vencer A la bruja No Y aquí no me adivina Que otra cosa Estaban tratando De vencer Piensa Al sistema judicial De los Estados Unidos El sistema Mira Si tú supieras Que yo pensé Que iba a ser Algo interesante Ver eso Como ellos Iban a tener Que demostrar eso Pero Otra vez La parte del juicio Fue lo que menos se vio Entonces Era una maldición Que estaba arropando El pueblo entero En Connecticut Porque acuérdate Del policía afroamericano Que Lorraine le dijo Yo puedo ver cosas Que nadie más Puede ver Entonces Él les dijo Te voy a traer Tres cuchillos Dime Con ¿Cuál de esos tres cuchillos Fue que se cometió El asesinato? Y ella lo miró Y dijo Esto Cuando fueron a la escena Del bosque Acantilado Que ella descubrió Que el cadáver Acuérdate Que eran dos chicas Y una Mató a la otra Poseída Por ese demonio Que los Warren Están enfrentando O sea Era una maldición Que había caído En el pueblo entero Pero se había hecho Echo Por Arnie Que había eliminado A su casero Y las noticias Lo hicieron Echo Pero Habían otros Asesinatos Por el mismo demonio O por la misma bruja Correcto Entonces La gente puede salir Un poco decepcionada En general De esta película Porque No está a la altura De las anteriores Son predecibles Los sustos La trama Puede parecer Un poco interesante Una vez que ya Se entiende Que ellos Lo que están Es persiguiendo Una bruja Se pierde un poco Ya entonces Por otro lado Si vemos a Lorraine Haciendo La utilización máxima De su habilidad Extrasensorial Como creo que No habíamos visto antes Pero Es simplemente De manera detectivesca Los homenajes A El exorcista A The Shining Y a Freddy Krueger Tres homenajes Tuviste Tuviste esa escena Cuando llegó el padre Con el sombrero Y se ve a la casa allá Ajá El padre Jamie El exorcista Un homenaje Cuando Ed Warren Iba Arrastrando el martillo ¿Te acuerdas? Un homenaje Un homenaje Con esa película Tan mala Eso era Un homenaje A The Shining Y Un sinnúmero De cosas más Que Lo que hicieron Convirtieron la película En una película De los ochenta Con esa temática Si esa fue Sumisión Lo lograron Y dañaron la película ¿Por qué digo Dañaron la película? Nosotros Que venimos De la década Del ochenta O que consumimos Cuando niños Producciones de los ochenta Freddy Krueger I know what you did The last summer Scream Todo eso Que eran películas Con sagas Que parecían ser Interminables Ok Pero el conjuro Uno y dos Cuando aparecieron Borraron Borraron De nuestra memoria A esas películas De los ochenta Porque vinieron Con una temática Diferente Nueva Y más propia A este tiempo Entonces Por eso La pregunta La perspectiva Del cine de horror De ahora en adelante La perspectiva Mi perspectiva Con esta tercera Película Del conjuro Se cayó Porque ahora veo Que hay un cine De terror Que le falta Sustancia Un cine De terror Que todavía Sigue apoyándose En el cine De terror Clásico Un cine De horror Que carece De originalidad Entonces Lo que Carece De terror De horror Originalidad De mil cien cosas Porque yo te digo Una cosa A ti Yo me meto A ese teatro Y yo vengo Y hago Dos o tres Obras Que se parezcan Al casamiento Del diablo De Manuel Peral Utilizando Los mismos Cánones Y esto ¿Dónde está? O sea ¿Cuál es el sentido Si le sigo Trayendo a la gente Lo mismo Que mis antecesores Hicieron? Quizá Con una cámara Más moderna Con efectos especiales Un poquito mejor logrados O sea ¿Dónde está el sentido? O sea La originalidad Porque quieren Seguir La fórmula Mira Por un momento Para los principios De los dos mil El principio De los dos mil Los cineastas Norteamericanos Quisieron seguir La fórmula japonesa El cine del terror Luego Este Básicamente Como que volvieron Otra vez Mucho A los de los ochenta Y luego Con James Wan Quieren Como seguir Ese Ese mismo estilo Pero Ni siquiera El mismo James Wan Logra parecerse A James Wan Cuando no es El que dirige Imagínate De otras personas Entonces Este Es como Tratan De De mantenerse En la nostalgia Del cine de terror De los ochenta Con pocas Con pocas Novedades Este ¿Cuántos temas Diferentes Puedes tú hacer Con Cines de terror? Por ejemplo Cuando se trata De The Conjuring En Annabelle Ya se está hablando Básicamente Del plano espiritual Demonios Espíritus malignos Posesiones Casas embrujadas O no embrujadas Sino Hay que exorcizar Y demás Y ya Creo que Tenemos Ya en la cabeza Todo el soundtrack De todos los sonidos Ya tú Reconoces el sonido De 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 las puertas Crujiendo Los pisos De madera Ajá Algo que se mueve En la oscuridad No se sabe Lo que Los jumpscares Que es cuando De repente Ah Pasa algo Y que Supuestamente Te asusta Un movimiento De objetos Y Que En realidad Una de las cuestiones Que la gente En sí También Ha perdido Ha perdido O sea Esa creencia En los espíritus Y aquello Y Y hay tantos casos Realmente Que se pueden revisar Que se pueden Entre muchos Muchos casos Hay un padre Que murió Ya hace varios años Se llama Padre Gabriela Moth Que era El exorcista Arnaud Que era el exorcista De Roma Ajá De la diócesis De Roma Y Ese hombre Tiene un libro También Y tiene Muchísimos casos Muchísimas historias Y hay anécdotas Ahí De De Toda la gente Que le llevaban Allá Y todo Todo eso Y hay muchísimas Por lo menos Cada arquidiócesis De la iglesia católica Tiene Al menos Un exorcismo Exorcista Encargado Y está lleno De historias Reales O casos Más o menos Que pueden Adaptarse Sin embargo La gente Ha perdido Con tantos efectos La gente Ha perdido La fe En la película De que De que eso Pueda generar Un tipo De un tipo De miedo O sea Le voy a hacer Una pregunta El miedo Entonces Se genera Porque la gente Se cree La historia O cree En eso O Independientemente De que la gente No crea En que esas cosas Son reales Que existan Esas manifestaciones Que la película Pueda lograr El efecto De horror En la gente No Depende Hay un caso Que te voy a poner Un Un doble Un doble Caso Digamos Una doble idea Por decirlo así Para ver Cómo se mueve Este miedo Hay uno Que es provocado Exactamente Por todos los efectos Que rodean Una escena Sonido Movimiento De cámara Independientemente De lo que sea Te plantea Un miedo Y uno Puede Reaccionar A un miedo Que realmente Es un miedo Porque Se utilizan Efectos Que uno reacciona Pero no es un miedo No es miedo Realmente Es una Es una reacción A algo Que de momento Te lo ponen ahí Eso se logra Por medio De efectos Cinematográficos Luce Sonido Etcétera Y eso es Y una pequeña Trama Que te involucra En esa escena Aparece algo Moviéndose Alguien se para A ver lo que es Y ahí En esa pequeña Trama En ese pequeño Enlace Te hacen Una película De 15 segundos Y ahí Te tratan De envolver Entonces Eso es lo que Hace muchas veces John Wan ¿Cómo se pronuncia James Wan? James Wan En el Conjuring Es meterte En películas Tramas De 15 segundos 20 segundos Constantemente Y tratando De matarte Con ese efecto Y la otra Idea Es la siguiente Hay Una creencia Compatible Que es lo que Le da La verisimilitud El hecho De verdad El hecho De que Sea posible En el caso De un agente Que Que se haya criado Yendo estos cuentos Y estas cosas De misterio Y que esté relacionado Con una casa Con un lugar específico Con algo que tú Más o menos Haya vivido de cerca O crea Pues Esos efectos Más Esa creencia De que es posible Que las cosas pasen Entonces te da Te puede también Meter en un estado De terror No solamente Dentro del cine Si no fuera Cuando uno llega a casa A veces no puede dormir Dependiendo de la historia Y de la trama Que tan verosímil Sea Que tan verosímil Sea esa trama Pero la creencia Puede Realmente Genera Un 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 efecto Y no porque Esa creencia Sino porque tú Crees que es posible No sé Si 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 me entiendo En este sentido No Está muy clara La explicación Ahora También el director Que en este caso Es el narrador Debe Su trabajo Si Si se emplea En un cine de horror Debe Lograr transmitir el horror Como el que hace comedia Que hace reír A la espectador Debe hacer su trabajo De horror O sea Debe Lograrlo Independientemente De que tú creas En él o no Porque ese fue El gran éxito En los años 70 De la película El exorcista Que yo la atribuyo Como la película Madre Del género de horror De que A creyentes O no creyentes Y esto En esa época En aquel entonces Él quiso Que la gente Temiera Al ver la película Habían personas Inclusivas Que la veían Y No se atrevían A verla Por una segunda vez Otros contaban La película Daban los spoilers Y había gente Que Decían Voy a ver la película Como un reto A ver si me da miedo Hubieron personas Que inclusive A la actriz Que hizo de la niña El exorcista En los años 70 Cuando la veían En la calle La apedreaban Y su casa Era Por procesiones Era rodeada Porque se creyeron En grandemente El personaje Que ella hizo Porque Dijeron que Fue El diablo mismo Que lo llevaron Al cine O sea Pero Eso realmente Danilo Constituye Todo lo que es El arte En sí El arte Es hacerte Creer Una historia Hacerte Que sea posible Te lo digo Y eso es Por ejemplo Hasta para un escultor Cuando Miguel Ángel Que el artista No hace creerlo El artista No se lo cree Exactamente Ni se lo cree Él tampoco Entonces Por ejemplo Miguel Ángel Terminaba una escultura Y le daba El último Mandarazo Le decía Camina La más falta Que camine Tan realista Y cosas Sabes Que a veces Llegaron a hacer Esculturas Y los mismos Griegos Tenían eso Decir Wow Pero Esto está Esto está hecho Y la más falta Que pelee Ese guerrero Que está ahí Entonces El arte Tiene que tener Un sentido De verdad Verdad Ficción Verdad Que te meta Dentro de esa Historia Que te deje Que te deje Entrar Y ver Lo que Se está contando Y por un momento El espectador Tiene que olvidarse De la realidad Y meterse en la película Como pasa en muchas películas De hitbox Tú te metes Te sales de tu realidad Y te dice Y te engaña Y te autoengaña Automáticamente Te da un botón Y dice Déjame quitarme de mi vida Que tú estás interesante Y por dos horas Te vende el cine Al arte Y tú dices Déjame yo Guíame por esta historia Y ya tú estás buscando predecir Y estás buscando hacer cosas Y ese juego Es lo que a la gente Le gusta de una historia O del cine Que uno pueda estar jugando Con la historia Y con lo que está pasando Poderse olvidar De su realidad Y meterse Meterse en otra Si el cine Si el cine de terror Que por excelencia Tanto como la comedia Tienen que tratarte De sacar De tu realidad Y que tú te puedas desconectar Y decir Yo me desconecté De la casa De la deuda Y me puse En esta película Entonces si el cine Si el cine de terror No provoca eso Entonces Hay serios problemas Yo voy a hacer ahí Voy a conectar brevemente Rápido Porque llega Un minuto En la película De zombies De Zack Snyder Recuerden que la película No utilizó Efectos especiales Para animar zombies Eran personas Maquilladas Pero ¿Qué pasa? Hay muchas escenas Donde Donde se ve Como demasiado Teatral Que son personas Y hay una parte Donde ellos Están descendiendo Como por una Una pequeña colina Y tú ves Los actores Como tratando De no caerse Con las piedras Entonces Esa cosa Te sacan Te sacan De la experiencia De la película Tú como que vuelves Te das cuenta Que yo estoy viendo Una película Se ve Como cuando tú Bajas Cuando ustedes Bajan una colina Una lomita Ustedes bajan Mirando para abajo Y así como al pasito Para no caerse Entonces Cuando yo Vese en la película De los zombies Eso me sacó Entonces En esta Hay cosas Que Por ejemplo El asunto del niño Cuando se retuerce Y eso Tú ves Ahí Ya como que Le pusieron Más intensidad A la escena Para Para uno Asustarse Para uno Adentrarse más En la experiencia Pero en general Cada vez que tú ves Que ya tú sabes Lo que va a pasar En los próximos segundos Ya tú estás Como viéndolo Otra vez Tú no estás Dentro de la historia Tú estás De espectador Y tú Te ves a ti mismo Viendo la película Y ya no te impacta Pero eso ha sido Conjuring 3 Y el cine de horror Vayan a verla Los que No la han visto Si no pueden ir al cine Está en la plataforma De HBO Max Y vayan al cine A verla Para que vivan Mejor la experiencia Está dirigida Por Michael Chávez Protagonizada Por Patrick Wilson Vera Farmiga Una producción De James Wan El Conjuro 3 Es una película Entretenida Es un gusto Culposo Bueno mi gente Esta fue la entrega Número 117 De su podcast Dímelo a 24 fracciones Por segundo Un podcast dirigido Al mundo del cine El entretenimiento En general Si te gustó este video Dale like Compártelo Suscríbete al canal Haz clic en la campanita Para que recibas Todas las notificaciones De todo el contenido Que viene por ahí Desde ATV El jueves pasado Fue la culminación De la primera temporada De Apartamento 809 Vendrá otra próxima temporada Así que atentos Si quieres coleccionar Esta serie Para ti Puedes ir a Vime on Demand Y adquirirla Completa Para ti Por 5 dólares Mi gente Danilo Arroyo Están muteados Están muteados Manuel Peralta Y Ronnie Rod Caballeros Hasta la próxima Sincronización